Y ya voy Dale Pa' caza con las flores Eh, yo no me he pensado en esta Que no me llegues a una juego Ahora mismo estoy AFK Buscándome una canción Rosa para tu pelo Rosa para tu pelo Porque te quiero Vale, ya Vale Ostras Gracias No ha acercado nada Estás durmiendo en el barco No Me salías durmiendo en el barco Si, pero no Pero estabas o no No, no en el barco No Que guapo No es tanto Mira eso Pero no me maté al cerdo Mira eso Lo Lo, 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 lo No no se suena a casa la voy a brectar He encontrado el pueblo Este No es una locura de pueblo Pero En plan no lo he mirado, eh Ven aquí, ven aquí ¿No ves? Cuidado, eh, te ahogues Eh, te ahogues ¿No es lo que te ahogues? Ah, vale, vale Pero yo cojo la barba Estaba asustado Ya, ya ¿Tienes que está allá abajo? ¿Qué pasa? Ven, 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 ven Toma, coge Y coge eso Y coge eso He, he, he Ya voy Ready Vamos a dormir Vamos a dormir, sí Y voy a llevarme todo esto No, unas opciones Espera, llevo Caldas, por cuero No, me ha dado ¿Qué haces? No gires No giro, no giro No, me estoy cuidando Cuidado, eh What a loser Ven, ven, ven Ven, 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 ven No Lo reviento, corre Lo siento, lo vetos Pobrecito 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 Pero es que yo voy con el, con la R y con el espacio, ¿sabes? Yo voy así Claro, 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 pero... Agua Guau, lo estábamos haciendo... Agar me estás ahogando Para de caminar, cabrón ¿Y eso? ¿Ves eso? Qué guay, ¿no? Está como súper bien puesto, ¿no? Es como si lo hubiese puesto alguien ahí, ¿no? Tengo algo de piedra o bloques de mierda Porque hablas así, parece que... Que lo hayas puesto ¿Sí o qué? A ver qué hay ¿Tú no entras o lo haces? Es cierto ¿Tú lo ves? No, 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 no ¡Eh, nieve! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Line! ¡Line! ¡Que me come! Me gusta mucho, me gusta mucho Pero ya vas tú Ah, sí Pero voy a ponerte estas botas A ver... Ah, es que no voy a ponerte botas Ja, ja Sí, si me pongo las botas no me caigo Or Pero voy a hacer un casco Sí, sí, ya Vale, voy, 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 voy Voy, voy, voy Sí, no Tienen que ser botas Vale, pues las rodeamos, las rodeamos Uy, tío, qué mala Ja, ja Nene, 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 nene Nene Sabe, no Hey, geloo Nene, nene, que tiene el polvo O, no, eso no lo haces, eso no, no haces el polvo, eh Eh, nene, 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 que te vas a morir, de verdad, eh Nene, nene, despadre, nene Nene, ¿estás loca? Nene, 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 vas a morir Vas a morir Tienes comida, tienes comida ¿No? Nene, 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 nene ¿Te pongo bloques o algo? ¿Tienes bloques? No, no te han ejido Nene, 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 nene ¿Que te vas a poner? Nene, que me muero yo Nene, para de no poner bloques No puedo romperlos Nene, nene, nene Nene No puedes hacer bloques encima de tu cabeza Y no puedes romperlos Nene, nene, la madera Hombre, pero por lo menos hazla bloques Nene, por favor Por favor, por favor Voy Voy Lo veo ¿Qué es eso? Qué guay ¿Quieres que hagamos aquí la cubre de casa? Te empujo Nene, nene Se me ha salido el corazón Se me ha salido el corazón Dame la barquita Pon la barquita y nos tiramos Sí Sí Nene, luego como quiera subir Va a subir mi primer obstáculo Tío, eh ¡Wuay! La va a estampar ¡Uff! Qué muero, espérate Mira, aquí hay mucha gente ¿Esto es diamante? ¿Esto es diamante? O sea, que le está dando con un hacha Es diamante Es diamante Efectivamente Efectivamente ¿Hierro? Sí Pásatelo Toma ¿Pero quiero escondida? Yo tengo, eh ¡Nene, nene! ¡Revinta todo esto, loco! ¡Revíntalos! Bueno, es que me dejan la espada, eh Pero es que te lo digo Me dejan la espada Está de igual He lleno de aire ¿Sí, no? No, 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 no No, 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 no ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Loco, qué susto! ¡Ven, eh! ¡Súper mal! Me llega a empujar a la cueva, loco ¿Sí, no? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ayudas demasiado Eh ¿Podría acabarse el agua? Así como Ahora nos caemos salvación Así como ¿Podría acabarse el agua? Bueno, mientras tanto Me hago fotitos Eduard, Eduard ¿Quiero ir a esa Robin? Sí Sí, vamos Nene ¿Qué? ¿Qué? No puede ser ¿Qué? No puede ser ¡Ah! ¿Me estás cambiando los chunks? No puede ser No puede ser Déjame subir ¡Déjame! ¡Vamos! ¿Estás viendo eso? ¡No, no! ¡Dale! ¡Ay! Espérate, espérate, espérate Que me pasa con los chunks, eh ¡Oh, my God! Es tu sueño húmedo esto, eh Eh, Nene, vale, espérate, espérate A ver, a ver Primero Has cortado el agua con el lien Vamos a dormir Sígueme, vamos a dormir This is the first Vale, 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 vale Vale, vale Vamos a dormir aquí Tenemos presiro Quiero, quiero, quiero ¡Oh, me voy a caer! No vaya a caer Espérate, vamos a guardar ¡Bien! ¡Bien! Cuidao nuestras jecas Hay una altura de la leche Espérate que me quite los guantes porque me voy a resbalar Vale Sí, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Hay agua? No, ya ¡Niri, niri, niri! Vamos a estar por aquí la casa Vamos a estar por aquí la casa, mira, mira Hacemos casa medio cueva En plan, solo medio Yo quería entrar hasta adentro, en plan Yo me refería en plan Hola, podemos hacer, mira, podemos hacer aquí una base de casa Vale Y para ir bajando, ¿no? Y el suelo sea de cristal y así podemos ver La caída Vale, pues Vamos a tener que poner modo farming, voy haciendo aquí cosas Toma